Hoy, por ejemplo, fíjate los jugadores que se quedan en la banca, ¿no? O sea, tú cojas el equipo de la banca y le pones y va a jugar igual. Sí, señor. Los jugadores de la selección de Inglaterra con una arrollilla derecha en el césped apoyando la causa. Atención con el centro, me gusta para Buxa. Estaba dormida la defensa de Inglaterra, Risto. Sí, señor. Ahí es donde, en esta posición, tiene que estar Lewandowski. Sousa, bueno, también hay que compartir la de Gareth Soutry cuando se viene a Polonia a través de Lewandowski. Esfuerzo individual. Buena oportunidad en el área. Lewandowski ante la salida de Pickford intentó levantar el balón. Por muy poco. Fíjate si equivoca aquí, Robert, porque le tenía fácil con la izquierda. Bueno, fíjate, aquí les explico. ¿Por qué es fácil? Porque tiene que ser... Pintazo final, dice el árbitro. 0-0 por ahora en Varsovia, Polonia y la selección de Inglaterra. Una pausa. Regresamos con el segundo tiempo. Gracias. 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 ¡Gracias! ¿No hay un roce de un jugador ahí? Yo creo que es portiero. Quizás en portiero. ¡Harry Kane le pegó! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Inglaterra! ¡Minuto 72! ¡Bombazo de Harry Kane! ¡1 a 0! ¡Golazo, José! De verdad, la segunda vez que chuta a Inglaterra. ¡Cintro! ¡El empate de Polonia! ¡El empate lo falló! ¡La recuperación de Lewandowski! ¡Hay una falta en el área! ¡Levandowski levanta el centro! ¡Gol! 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 ¡De Polonia! ¡Minuto 92! ¡Espectacular! ¡Damián Szymanski de cabeza! ¡1 a 1! ¡Hace un minuto atrás! ¡Qué sufrimiento para Inglaterra en los últimos minutos! Fíjate en qué gran jugada. Ahí vemos el presidente del gobierno ahí festejando. ¡Un punto de oro! ¡Un punto de oro! ¡Cómo está ahora! ¡Gol!